Muy buenos días traders, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Evercatunta, trader e inversor. El día de hoy les traigo un video muy especial. El día de ayer nosotros compartimos una sesión donde uno de los estudiantes, Gabriel específicamente, que tomó el curso el 4 de mayo, curso de inversión en acciones americanas, compró acciones, tiene una ganancia en este momento de $1,200 dólares con cuenta real usando el Broket Trade Station y el día de ayer nos compartió su experiencia. La primera vez que entraba en acciones americanas, le fue muy bien la verdad y les va a compartir el día de hoy consejos sobre su operativa, consejos sobre psicotrading, consejos sobre cómo comprar acciones y algún otro consejo que él les va a compartir. Me alegra la verdad que los estudiantes que se formaron en el curso de acciones americanas estén en cuenta demo, estén en cuenta real, estén teniendo buenos resultados. Entonces, depende de cada uno de ustedes. Aclaración. Puedes practicar bastante en demo, pero en la real es donde realmente vas a aprender y muy pocas personas tienen el valor para entrar a una cuenta real. Y Gabriel fue una de las personas valientes que realmente entró en cuenta real y hoy puede decir que tiene una ganancia de $1,200 dólares. Espero que el video acá presente, que los voy a compartir, sea de mucha utilidad. Pueden dejar sus comentarios, dudas, consultas sobre el video. Voy a estar respondiendo de manera en los comentarios. Gracias por la confianza, Gabriele. Espero que este video ayude a muchas personas, que inspire a muchas personas que invertir en acciones americanas desde Bolivia se puede hacer y yo creo que cualquiera de ustedes lo puede lograr siempre y cuando tomen acción, se formen y tengan el valor para entrar a una cuenta real. Muchas felicidades, Gabriele. Te deseo lo mejor. Espero que sigas con esos buenos resultados. $1,200 dólares en unos 3, 4 meses. Y que todos los demás estudiantes que están viendo este video, yo sé que también lo van a lograr y que todo el esfuerzo que han puesto en las clases, en la formación, en la cuenta demo, se va a ver reflejada en su cuenta real. Sin más que decirles, les dejo el video y vamos a comenzar. ¡Saludos! ¡Gabriele, en este caso, ha entrado en acciones! Le ha ido muy bien, la verdad. Estaba con una buena ganancia. Entonces, el día de hoy quiero que les comparto a ustedes su experiencia para que ustedes también tengan una perspectiva diferente. ¡Dale, Gabriele, te escuchamos! ¡Perfecto! Muchas gracias, Eber, y buenas noches a todos. Bueno, yo quería comentarles un poquito o cuál ha sido mi experiencia a partir de toda la información que Eber nos ha ido dando en los cursos que hemos tenido. Inicialmente, bueno, yo para arrancar con todo este tema de la bolsa a raíz del COVID, me animé un poquito, después de haber leído un libro, que quizás me cambió un poco la forma de ver las cosas, de pensar en mis finanzas, y es un libro que se los recomiendo a todos los que quieran empezar en este mundo de la bolsa, que se llama Inquebrantable, de Tony Robbins. Es un libro muy, muy, muy bueno, que te abre un poquito la mente. Entonces, empecé a interesarme un poco por todo este tema de la bolsa, y, bueno, ahí justo fue la suerte de coincidir con la información que daba Eber en participar de los cursos. A partir de eso, bueno, abrí una cuenta en P-Station, empecé a operar algunos días en la parte de simulador, y, bueno, me animé, primeramente me animé a comprar acciones del sector de turismo, compré algunas acciones en Royal Caribbean, también en Delta Airlines, un poquito con la perspectiva de que el sector de turismo, que ha sido bastante golpeado por el tema del COVID, vaya a ser uno de los sectores que mayor recuperación a largo plazo pueda tener. Por lo tanto, hay una posibilidad de tener una rentabilidad atractiva en el sector de todas las acciones relacionadas al turismo. Sin embargo, no vi muchos movimientos durante el tiempo que estuve con esas acciones, con el Caribbean y Delta Airlines, y decidí venderlas. Fue ahí cuando, igual, como decía Eber, estuve bastante involucrado viendo las noticias, viendo un poco acerca de cómo se está comportando la economía de Estados Unidos, la bolsa, y me interesé mucho con las acciones de empresas tecnológicas, que son las que básicamente componen el Nasdaq, las primeras acciones. Entonces, vi que Apple iba a dar uno de sus reportes trimestrales y había rumores, o había una buena perspectiva de que los resultados iban a ser positivos, porque el COVID, si bien tuvo un impacto, y si bien en la gráfica tuvo un impacto, obviamente negativo, a partir del mes de febrero hasta marzo, hubo una rápida recuperación, incluso superando su máximo histórico que había sido en el mes de febrero del 2020, que eran 322 dólares del precio de la acción. Por lo tanto, justo antes de, si ven la línea, antes del anuncio de su reporte trimestral, decidí comprar 10 acciones, a un precio de 376 dólares. Y a raíz de los buenos resultados que tuvo y presentó en su reporte trimestral, como ven, la acción empezó a crecer bastante rápido, a partir de esa fecha, que fue justo el 29 de julio. El 31 de julio. Entonces, como ven, la acción ha seguido creciendo bastante. Incluso, estuve siguiendo un poco las noticias de Apple, y se menciona que en el mes de agosto, este mes de agosto se va a hacer un split de la acción. Esto quiere decir que el valor de la acción se va a dividir en cuatro. Si ahorita la acción está costando por 298 dólares, casi 500 dólares, una vez que se realice este split, la acción va a pasar a costar 125 dólares. Esto lo están haciendo con el objetivo de que mucha gente pueda participar o que pueda acceder a comprar estas acciones para que crezca un volumen, porque ahora por ser un poco cara la acción por subir a 500, ha bajado un poco la cantidad de compras y el volumen. Lo que busca Apple es incentivar a más inversionistas a que sigan invirtiendo en la empresa. Y es por eso que está haciendo este split. Y bueno, al final, como decía, deberá ser una experiencia súper positiva. Me animé. Al principio, el tema de las emociones es súper importante porque, como les decía, cuando veía mis acciones en fojo de Royal Caribbean, estuvo un poco nervioso al principio porque compré en un precio y a la semana empezó a bajar, entonces veía todos mis números en fojos y, bueno, en ese momento todavía no quise vender. Decidí esperar un poco más y ya cuando entró en un precio neutro, así cuando mis ganancias ya estaban prácticamente en cero, fue cuando decidí vender mis acciones de Royal y del Fairlife. Ahí fue cuando compré las acciones de Apple, ¿no? Entonces, como ven, he tenido buenos resultados en estas acciones que compré de Apple, básicamente porque más de 100 dólares que ha subido el precio. Yo las compré inicialmente en un precio de 376 y en este momento están en 4, en 1,98. Pero algo muy importante a tener en cuenta y que varias veces lo mencionó también Everen en las clases es que hay que tener una fecha de compra, es decir, una fecha de iniciar en la que uno abre una operación y con una perspectiva de cerrar en cierta fecha también. Y ahora, siguiendo un poco de las noticias, veo que Apple, muchos inversionistas o muchos expertos aseguran de que hay una especie de burbuja con el precio de las acciones de Apple, de Amazon, de Google, porque obviamente son crecimientos que no reflejan la situación de la economía de Estados Unidos y con un poco de las ventas de las mismas empresas, ¿no? Entonces, obviamente, hay que estar siguiendo de cerca, yo pienso que voy a estar al menos estas siguientes semanas viendo qué es lo que pasa y posiblemente una buena perspectiva de vender estas acciones de Apple ya en septiembre, mediados de septiembre, ¿no? Entonces, bueno, así es una experiencia muy positiva y creo que lo más importante es seguir muy de cerca las noticias, si bien todo el análisis técnico es importante, el análisis que se pueda realizar sobre los gráficos, pero también creo que es súper importante estar siempre siguiendo las noticias de cerca. Yo sigo muy de cerca en Yahoo Finanzas, que es una opción creo muy completa. También se las recomiendo para que puedan entender qué es lo que está pasando a nivel de las acciones. Por ejemplo, cuando ponemos Apple, muestra mucha información, ¿no? Que muestra la parte financiera, si es que quiere revisar sus datos financieros, puede ver toda la evolución, ¿no? Hasta el trimestre actual. también esta parte de estadísticas, se puede ver las estadísticas de valoración, la actividad financiera, obviamente se dan ciertas pautas para entender cuál es la situación financiera de la empresa. Y en general creo que es bien importante estar siguiendo de cerca esto. Entonces yo bueno, les recomiendo que puedan entrar a la operar con acciones en el mercado real, porque es la única forma de aprender. Ya se ocurre con perspectivas de que el litio, por ejemplo, va a ser uno de los recursos que más valor va a tener en el futuro, por lo tanto, las baterías de litio y los autos, los vehículos como Tesla que están empezando y muchas otras fábricas que están empezando a producir autos de baterías. Entonces también buscó una empresa de litio interesante que es esta empresa de litio canadiense que igual ha tenido buenos resultados, compré las acciones en su momento en 6 dólares 19 y bueno, tuvo un crecimiento, llevó hasta 160 el último precio. Entonces hay que estar siguiendo la evolución de acciones de de sobre todo ahora lo último que estaba leyendo es que la la bolsa y el S500 está creciendo gracias a estas 10 empresas tecnológicas que son las que están arrastrando hacia arriba, ¿no? Google, Tesla, Amazon, Microsoft, Apple, Facebook, son acciones y creo que el futuro o la digitalización que ha venido dando en la mayoría de las empresas a raíz del COVID ha impulsado mucho a que la gente invierta en este tipo de empresas más tecnológicas. Y bueno, esa ha sido mi experiencia un poquito para contarles, no sé si alguien tiene alguna consulta. Hagan preguntas, aprovechen, aprovechen. Ha tenido un muy buen retorno la verdad, por eso que quería que les comparta su experiencia. yo creo que van a aprender bastante cuando entra en una cuenta real y hay que tener valores realmente para entrar en una cuenta real porque el riesgo, el riesgo es constante, el riesgo es constante. Si bien con tu análisis técnico fundamental tienes una idea, el mercado siempre recuerden que es impredecible, ¿no? Entonces, alguien de los 10 acá que esté, una pregunta sobre la operativa, la plataforma, alguna duda que se les haya generado cuando estaban en el curso o que hayan tenido sobre la cuenta demo, sobre la cuenta real, para que Gabriel les dé un consejo. Gabriel, una pregunta, ¿tu stop lo vas gestionando o cómo haces con tu stop? En realidad, yo cuando opero con estas acciones a largo plazo, no les pongo una stop, hago una compra a precio en mercado directamente, directamente. Entonces, estas acciones están abiertas, yo puedo cerrarlas en cualquier momento o voy a dejarlas el tiempo que vea necesario, no tengo un precio límite al cual se cierre la operación. Yo quiero operar de esta manera porque inicialmente cuando entré a comprar acciones mi perspectiva es más a largo plazo, mediano a largo plazo, no tanto a corto plazo, entonces en el caso por ejemplo de las primeras acciones que compré de Royal Caribbean y demás, mi idea un poquito era esperar hasta el próximo año a ver qué pasa y con esa percepción de que se va a recuperar a largo plazo. No sé si es esa la pregunta, si eso te refiere, pero generalmente yo entro directo a precios de mercado. Sí, perfecto, perfecto, gracias. Aprovechen acá 10 preguntas mínimo, hagan, aprovechen, aprovechen, en serio, yo a veces les comento qué se siente en transreal, pero como que para mí ya es muy normal, o sea, como que no hay mucho para en mí como que explicarles, pero ahorita como que Gabriel entra primera vez, Gabriel, ¿alguna vez has invertido en otro mercado primera vez? Bueno, ahí mi experiencia ha sido un poquito chistosa al principio porque antes de los cursos y de toda la información que nos dio Eber sobre las plataformas, yo empecé a invertir en una plataforma que se llama iForex y en otra que se llama iBroker porque veía mucha publicidad, pero obviamente no tenía los conocimientos ni a la práctica, entonces me aventuré a comprar, a invertir en Forex, en binarias, operaciones binarias, pero me fue muy mal, me fue muy mal porque obviamente no hay mucho análisis de promedio, son operaciones de minutos y ahí juega mucho el tema de la suerte más que otra cosa, entonces decidí investigarme un poco más a fondo y ahora gracias a la información y a los cursos con Eber al principio que ya entendí que estas plataformas son las que realmente sirven para comprar acciones digamos a largo plazo o a mediano plazo. Perfecto, otra pregunta, aprovechen, acá dicen que si es scalping. No, 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 por ahora, bueno, como recién estoy iniciando en el tema de la bolsa, lo único que estoy por el momento haciendo es comprar acciones que creo que van a tener una buena rentabilidad y en algún momento pienso que igual salí de estas posiciones, pero aún no estoy haciendo scalping. Perfecto. Gabriel, ¿qué es lo más difícil? ¿el psicotrading o vender una acción cuando se ven pérdidas y pasar a otra? ¿Qué crees que es lo que más te ha costado? Porque siempre hay como que les cuesta más algún detalle. Yo creo que sí, la parte del psicotrading es muy importante porque hay personas que ven que sus acciones empiezan a bajar un día y entran en pánico y deciden vender, obviamente pierden. Entonces, creo que hay que tener una perspectiva de mediano o largo plazo, al menos con las acciones, ¿no? Quizás para scalping o para especulación hay otros mercados que no precisamente sea el de las acciones, probablemente el de Forex es más propicio para hacer ganancias o para tener ganancias a corto plazo, 0% a corto plazo. Probablemente el mercado de acciones es pensando un poquito más a mediano o largo plazo. Pero sin duda es el tema del psicotrading porque hay que tener esa paciencia o tener no sé, la tranquilidad de que uno ha hecho una buena operación y estar siguiendo de cerca. Siguiendo de cerca el mercado, siguiendo de cerca las noticias. Mientras más informado uno está, creo que más o mejores decisiones puedes tomar en el mercado de valores. Correcto. Acá dice, ¿a cuánto compraste las acciones y a qué precio piensas vender? O sea, que tu punto de salida, ¿no? Buena pregunta. A ver, en el caso de Apple conté, como les mostraba, en un valor de 376 dólares la acción y yo honestamente no esperaba que vaya a crecer a estos niveles, ¿no? Incluso en los análisis que vi y en todas las sugerencias que hacían muchos traders profesionales, se esperaba que la acción pudiera alcanzar los 420, 430 dólares como un límite, como un pico máximo, y a partir de ahí se iba a ver un retroceso. Entonces, la verdad que ha sorprendido a muchas personas, incluso a los analistas de muchos bancos, la escalada del precio de la acción. Y honestamente lo que yo voy a quiero hacer es esperar todavía el mes, este mes de agosto y hasta el mes de septiembre a ver qué pasa. Hay expectativas de que con el lanzamiento del nuevo iPhone se vaya a potenciar aún más la compañía, un iPhone que va a ser bastante accesible, entonces creo que eso va a ayudar a que Apple siga creciendo. Y por otro lado el tema del split 4.1 creo que va a ser positivo porque va a dar oportunidad a nuevos inversionistas a entrar a abrir posiciones de Apple y eso obviamente va a hacer que se vaya valorizando aún más la acción. Entonces, creo que si hasta septiembre no veo una que empieza a caer o a retroceder el precio de Apple probablemente voy a dejar con el split que estas acciones vayan creciendo a largo plazo. Como ha sido el caso de Tesla o Facebook, Amazon, acciones que ahora están bordeando los 2,000 dólares. Entonces, veo que Apple tiene mucho potencial igual. Acá dicen la cuenta es con apalancamiento, sin apalancamiento, es una cuenta cash, una cuenta margen. Sí, es una cuenta sin apalancamiento. Simplemente compro, estoy comprando las acciones a un precio y después voy a vender al precio que esté en el mercado. No estoy en este momento invirtiendo con apalancamiento. Perfecto. A ver acá, ¿qué dices? A ver, bro, ¿qué dices? Análisis fundamental, ¿en qué te fijas para comprar o no comprar? En realidad, el análisis fundamental creo que está más enfocado en entender cuál es la situación económica de la empresa y en el caso de Apple, me dio mucho por las noticias, noticias de páginas como las que les mostré de Yahoo. Hay una página que también les había comentado en algún momento, no sé si hay alguien aquí que ve, cuando participaba de las clases que se llama Guru, Focus, y les recomiendo mucho esta página porque esta página muestra el comportamiento de los grandes inversionistas, ¿no? Entonces, me guío mucho por qué están haciendo los grandes inversionistas como Warren Buffett, otros grandes que son los que invierten. Si ustedes se fijan en la parte de Gurus, les puedo mostrar las operaciones que están haciendo los grandes inversionistas, como Bill Gates, por ejemplo, que redujo su participación en esta empresa, o Carl Ica, que es igual un gran inversionista que está añadiendo, digamos, estas acciones, por ejemplo, Oxy, entonces, Occidental Petroleum. Esto me da una pauta igual de, más o menos, hacia dónde se está moviendo el mercado, que están, que las acciones están comprando los grandes inversionistas. y aquí, en el caso de Yahoo, me fijé mucho en las noticias, por ejemplo, como les decía, Apple, me guié mucho por el comentario de algunos profesionales que decían que se iba a revalorizar mucho la acción porque los resultados iban a ser positivos. Entonces, esta parte es importante, ¿no? Ver la finanza. En este caso, Apple es una de las empresas más valiosas del mundo, ha llegado a tener una valoración de 2 billones de dólares como empresa y ha sido, ha tenido un crecimiento de más del 17% año contra año en las ventas de todo su, de todo su portafolio. Entonces, esos son datos que, digamos, indican que la empresa está en un buen ritmo. Perfecto. Nos quedan 10 minutos, nos quedan 10 minutos. En este caso, ya unas, dos últimas preguntas si alguien quiere, lanzar, ahorita voy a leer los chats. En este caso, Gabriele, ¿puedes mostrar la plataforma? ¿Qué te ha parecido? ¿Vale la pena las comisiones? Está todo en inglés. ¿Realmente es complicado, sencillo? ¿Qué te ha parecido? No, la plataforma es bastante sencilla. Hay unos cursos dentro de la misma plataforma de Testation que dan más visibilidad de cómo operar dentro de la misma plataforma. Es un pequeño video que dura una hora y igual se los recomiendo porque más que todo te indica la aplicativa, ¿no? Pero la plataforma es súper sencilla, al menos la plataforma web. no he hecho la instalación de la versión de escritorio, la versión del programa, creo que ese es más complejo. Yo, como les decía en un principio, todavía no estoy muy metido en la parte de análisis técnico. Tengo algunas nociones básicas de análisis técnico que son las que hemos visto con Ever, pero no me he metido mucho a fondo en hacer análisis técnico en estas operaciones. Básicamente ha sido más una decisión en base a noticias y en base a la perspectiva de cómo se va a comportar la empresa en el futuro, ¿no? Porque al final eso es lo importante. Los inversionistas invierten en empresas que creen que van a tener un buen rendimiento en el futuro, no en cómo están en el presente. Entonces, hay que ver un poco esa percepción que cualquiera puede tener de una empresa y si tienen esa intuición de que alguna empresa o algún sector va a crecer, les aconsejo que inviertan. Porque también tiene mucho que ver con eso, con esa intuición de que sectores piensan que se van a comportar de cierta manera o van a crecer en el futuro gracias a la tecnología o a la situación o a la economía en cómo está en Estados Unidos. Pero la plataforma en sí la veo bastante sencilla de usar. Los gráficos obviamente no estoy usando probablemente ni el 40% todas las herramientas que tiene, al menos aquí en la parte de los gráficos para poder hacer análisis técnico hay muchísimas opciones. Es algo que obviamente se puede ir aprendiendo y les recomiendo que vayan probando. La mejor forma de aprender es ir probando, comprando acciones y ahí se van a ir dando cuenta de que tan sencilla es la página para poder operar. Correcto. Por si acaso esta es una cuenta real, acá pueden ver live, siempre es una cuenta real live, la demo siempre va a ser sim. Entonces, ¿algún consejo ya para terminar Gabriel el zoom, ya que se va a cortar el zoom, algún consejo extra que quieras darle a aquellos que todavía estén en demo, la cruda realidad o los primeros pasos, algo ya para terminar muy breve que tú cuando decías ¿será cierto o no será cierto? ¿Cuál era como que el principal miedo que tenías y cómo lo lograste superar? Y a ver, yo creo que la única forma de aprender es en la parte del trade real live, ¿no? Porque yo les doy el consejo de que en la parte de pruebas aprendan a usar la herramienta más que para aprender a usar la herramienta y una vez ya tengan conocimiento de cómo operar, de cómo comprar sones, de cómo analizar un poquito las gráficas, animen a entrar en el mercado real. Es la única forma de aprender porque no hay forma. Yo muchas veces cuando yo sabía usar la herramienta en el mercado o en la plataforma que era simulación, en el simulador, pero uno invierte cualquier monto que no es real. Correcto. Eso no te permite aprender o manejar las emociones que es lo que más cuesta. Yo les aconsejo que se metan en el mercado real aunque sea con una pequeña suma inicial, no tengan miedo de perder, tengan un monto de cuando ustedes están listos incluso a perderlo porque va a ser la única forma de aprender y eso los va a ayudar más adelante a seguir invirtiendo. Perfecto. César dice ¿Qué libros te leíste de psicotrading? No he leído ningún libro de psicotrading todavía. Creo que he aprendido más en la práctica de psicotrading que la teoría. Ahí Ever nos ha recomendado varios libros de psicotrading y bueno voy a aprovechar para leerme uno. En realidad no he tenido la oportunidad de leer un libro de psicotrading pero como les digo creo que en la práctica se aprende más psicotrading de cualquier libro que pueden leer. Pueden leer dos, tres libros de psicotrading van a aprender mucha teoría pero la única forma de manejarlo es en la práctica. Les recomiendo que entren en directo y empiecen a invertir aunque sea una pequeña suma porque ahí van a aprender mucho más de lo que cualquier libro les pueda decir. Gabriel, muchas felicidades. ¿Con cuánto vos dirías que se puede empezar digamos que sería conveniente? Bueno, yo creo que eso depende mucho de cada inversionista ¿no? De la situación de cada inversionista. Yo creo que una suma inicial para poder arrancar es 500 dólares y ¿por qué 500 dólares? Porque como saben para poder hacer fondeo para poder transferir los fondos a Testation hay que pagar una comisión bancaria que es alrededor de 100 dólares. Entonces creo que un monto menor de 500 no se justifica por las comisiones que cubre el banco. Diría que con 500 se puede arrancar para empezar a entender cómo funciona todo este tema del mercado para que para que se animen ¿no? Para que den el primer paso y puedan ir aumentando en caso que que vayan viendo lo vayan viendo conveniente. Correcto. Ya entonces yo creo que lo vamos a dejar acá. César dice ¿qué opinas de las empresas de que fondean tu cuenta como Speed Trader? Yo personalmente no se las recomiendo porque no es hay muchas empresas que les fondean cuentas pero al final los que ganan son ellos porque te piden una cantidad para que puedas hacer la prueba demo y generalmente a veces manipulan la operativa César. Ese es mi punto de vista ¿no? A ver ¿qué más? Yo creo que lo dejamos acá alguna consulta extra más que quieran hacerle en este momento a Gabriel felicidades Gabriel te felicito has tomado el curso te has formado has entrado en real entrar en real realmente es lo más difícil para muchos porque cualquiera puede abrir una cuenta real simplemente la parte clave es en comprar y soportar la presión del mercado cuando se te viene en contra nada más muchas felicidades me alegra que tengas un buen resultado y que compartas tu experiencia con aquellas personas que también están formándose gracias Eber no la verdad muchas gracias a Eber también por porque gracias a los cursos pude aprender o pude iniciarme en todo este mundo de la bolsa aún me considero un principiante porque todavía me falta entender muchísimo hay muchas cosas por aprender en todo este tema de la bolsa yo creo que muchas gracias por ver el video completo me alegra que tuviste la dedicación de ver el video completo espero que todos los consejos que Gabriel les comentó y les compartió los apliques mi nombre es Eber Catunta soy trader e inversor de La Paz Olivia creador y fundador de la academia Trading e Inversiones en este momento lo que ves la ganancia de Gabriel es un resultado de la formación que tomó y lo más importante del esfuerzo que él realizó en crear su propia estrategia en investigar mucho más y eso es lo que quiero que hagan todos ustedes tanto los estudiantes como aquellas personas que me siguen yo les enseño y les comparto mi estrategia sin indicadores análisis técnico fundamental psicología de masas gestión de capital y demás psicotrading también yo les comparto siempre mi experiencia pero el éxito o el fracaso va a depender de que ustedes entren en cuenta real y realmente practiquen tomen acción y aquellos valientes como en este caso Gabriel hizo lo que nosotros les dijimos entrar en real la única manera de saber si realmente valió la pena el tiempo la dedicación es entrando en cuenta real ahí es donde vas a ver que realmente todo el tiempo invertido en los cursos en la práctica en la cuenta demo se va a ver reflejado en tu cuenta real espero que el video haya sido de mucha utilidad para todos ustedes traders desde ya les digo se puede invertir en la bolsa de Nueva York en la bolsa de Estados Unidos comprando acciones a largo plazo mediano corto plazo desde ya les digo tienen todo lo que yo hubiera querido en el canal como abrir cuentas real en un broker trade station interactive broker es uno de los mejores brokers a nivel mundial cuanto me cuesta fondearlo cómo abrir cuenta cómo habilitar datos cómo transferir y voy a subir cómo retirar dinero de los brokers estos días lo mejor de todo traders este mes de octubre vamos a operar con cuentas real scalping y day trading en acciones americanas sí vamos a darles una formación extra en el mes de septiembre scalping y day trading para que tengan una idea en acciones americanas y ya en octubre vamos a operar con cuentas real octubre noviembre diciembre va a ser brutal gracias por todo el apoyo el canal está creciendo muchas gracias a todos ustedes por la confianza espero que el contenido y el conocimiento que les comparto a ustedes en cada clase que les he brindado haya sido de mucha mucha utilidad sin más que decirles gracias por todo el apoyo nos vemos en el siguiente video donde vamos a estar haciendo ya scalping y cómo retirar de los brokers desde 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 Bolivia entonces muchas felicidades Gabriel el resultado de la ganancia que tienes es el esfuerzo que tú has realizado y has tomado acción en tu cuenta real sigue adelante y que y espero que todos los demás traders que están viendo este video tanto los estudiantes espero que ellos también tengan los mismos resultados o mucho mejores aún gracias por todo y nos vemos en el siguiente video saludos y éxitos para ti saludos